Hoy iniciamos esta oración, Señor, dándote los buenos días, diciéndote, Bendito seas, papito Dios. Bendito seas hoy, mañana y siempre, Dios omnipotente y omnipresente. Bendito seas, porque Tú eres nuestro Señor y Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará Tu alabanza. Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Antífona Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con canto Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Porque el Señor es un Dios grande Postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador, creador nuestro Creador nuestro Y me tentaron Y me tentaron aunque habían visto mis obras Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Servid al Señor con alegría Gloria al Señor con alegría Servid al Señor con alegría Amén Digno 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 Obnipotente, altísimo, bondadoso Señor que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al ilse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión, las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustentan y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa a su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. Salmo 107 Alabanza al Señor y petición de auxilio Antífona Dios mío, mi corazón está firme Dios mío, mi corazón está firme Para ti cantaré y tocaré, gloria mía Despertá, cítara y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza a las nubes Elévate sobre todo el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Para que se salven tus predilectos Que tu mano salvadora nos responda Dios habló en su santuario Triunfante, ocuparé Siquén Parcelaré el valle de Succo Mío es Galac Mío es Manasas Efraí es yermo de mi cabeza Judá es mi cetro Moá una jofaina para lavarme Sobre Edón echo mi sandalia Sobre Filistea canto victoria Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edón? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y nos sales ya con nuestras tropas Auxílianos contra el enemigo Que la ayuda del hombre es inútil Con Dios haremos proezas Él pisoteará a nuestros enemigos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Dios mío, mi corazón está firme Isaías 61 Alegría del profeta ante la nueva Jerusalén Antífona El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios Porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo Como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos Por amor de Sion no callaré Por amor de Jerusalén no descansaré Hasta que rompa la aurora de su justicia Y su salvación llamé como antorcha Los pueblos verán tu justicia Y los reyes tu gloria Te pondrán un nombre nuevo Pronunciado por la boca del Señor Serás corona fulgida en la mano del Señor Y diadema real en la palma de tu Dios Ya no te llamarán abandonada Ni a tu tierra devastada A ti te llamarán mi favorita Y a tu tierra desposada Porque el Señor te prefiere a ti Y tu tierra tendrá marido Como un joven se casa con su novia Así te desposa el que te construyó La alegría que encuentra el marido con su esposa La encontrará tu Dios contigo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo Salmo 145 Felicidad de los que esperan en Dios Antífona Alabaré al Señor mientras viva Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor mientras viva Dañeré para mi Dios mientras exista No confiéis en los príncipes Seres de polvo que no pueden salvar Exhalan el Espíritu y vuelven al polvo Ese día perecen sus planes Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra Y el mar y cuanto hay en él Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabaré al Señor mientras viva Del libro del Deuteronomio Reconoce hoy y medita en tu corazón Que el Señor es el único Dios Allá arriba en el cielo Y aquí abajo en la tierra No hay otro Guarda los preceptos y mandamientos Que yo te prescribo Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca En todo momento Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Bendigo al Señor en todo momento Cántico Antífona Sirvamos con santidad al Señor Todos nuestros días Bendito sea el Señor Tío de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sirvamos con santidad Al Señor Todos nuestros días Prece Cristo Reflejo de la gloria del Padre Nos ilumina con su palabra Acudamos pues a Él diciendo Rey de la gloria Rey de la gloria Escúchanos Te bendecimos Señor Que iniciaste y completas nuestra fe Porque nos llamaste a salir de la tiniebla Y a entrar en tu luz maravillosa Rey de la gloria Escúchanos Tú que abriste los ojos de los ciegos Y diste oído a los sordos Ayuda también nuestra falta de fe Rey de la gloria Escúchanos Haz Señor Que permanezcamos siempre en tu amor Y que este amor Nos guarde fraternalmente unidos Rey de la gloria Escúchanos Ayúdanos Para que resistamos en la tentación Aguantemos en la tribulación Y te demos gracias en la prosperidad Rey de la gloria Escúchanos Dejemos que el Espíritu de Dios Que ha sido derramado en nuestros corazones Se una a nuestro espíritu para aclamar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Recuerda Señor Tu santa alianza Consagrada con el nuevo sacramento De la sangre del Cordero Para que tu pueblo Obtenga el perdón de sus pecados Y un aumento constante de salvación Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Y recuerda El amor de Dios Es grande e infinito Y su misericordia Nos acompaña Todos nuestros días Que tengas un Excelente Y bendecido día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!